¡Suscríbete al canal! 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 Se va a perder la presencia, y hay que ver todo el promo en este doble Aire, oxígeno, nitrógeno y arco, sin forma definida Mi color, mi aire, mi amor No me chistes mal Pero si la canción es lenta, de donde me sacan esa huevonada ¿Qué pasó, Ani? Ahora, apásta por ella Ahora Ahora Está bien, está bien Dale, dale Que lo siento por mi novia Que gusta la soledad No sé No sé Aire Un ojo Su talento es chulo Y la niñita, la niñita que está dando patalada ahí Por favor, la mamá, que la controle Yo le recomiendo que en la mesa hay una jaula con todos Por el paquete La veo pasar Uh, uh, uh No sé No sé No sé No sé Y volverás conmigo, y volverás un día Si usted va a morir, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos, pica pica Si usted va a morir, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos, pica pica Y tú te retorcerás entre polvos, pica pica Cocina, 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 co-cina, 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 co-cina ¡Búh, que seria! Esto es un aplacimiento, ¿dos mamão que lo sonó? ¡Gracias!